Y llegó el lunes con el Uno Móvil, Uno Móvil, Uno Móvil. Mirá, está en, ¿dónde está? En, mirá, en Arizona ya, con los platos voladores de fondo. ¿Cómo anda, Diego? Buen día. Hola, ¿qué tal, chicos? Buen lunes, buen comienzo de semana. No, no, estamos aquí en Brinkman, en el acceso sur, ya más que acceso, esto ya es pleno centro todavía de la ciudad, porque, bueno, está muy habitado lo que es la calle 9 de Julio, hacia el sur. Y, bueno, elegimos este lugar, esta salida que tiene Brinkman, salida y entrada de nuestra ciudad. Bien, Diego, ¿cómo pasó el fin de semana? Mucho laburo. Lo he visto animando. Muy bien, también es animador de fiesta. Está de fiesta. Sí, sí, sí. Sí, bueno, estuvo un poco frío por la pandemia ese tema, esa parte, ese costado de Nuno, pero volvió, volvió ahora, por suerte. Un saludo para las personas allí que estuvimos el sábado. ¿Qué hizo, qué hizo? Compartiendo fiesta allí en el Rex. ¿Ah, en el Rex fue? Sí, animación, cumpleaños de 15. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Cumple de Florencia. Le mandamos un saludo para ella, para su familia. Qué bueno, ¿qué le pasa? ¿Le corre gente atrás? ¿Qué hace? ¿Quiere salir? No, no, no. No vi. No. No, no vi. Ah. No, están pasando los vehículos. No, no, porque acá me dicen, pasó un chivo corriendo, yo no entendía el chiste. Pero claro, el chivo de su otra vida, digamos. Claro. Es otra profesión. Que le gusta mucho. Pero bueno, está bien, aprovechemos, chicos. Chicas, chicos, ¿quieren tener a Nuno animando su fiesta? Contratelo, no nos mueven. Mira, tiene ahí, arroba Nuno Brick, animador. Animador. Animador le puso. Contrataciones. Animador. Pero está bien. Bueno, bueno. Animador. Está bien. No, está bien. Pero sí. Ella estuvo el sábado en San Francisco con la conducción de la bancaria. Total, Hernán no está. Sí, sí, yo me fui a trabajar a San Francisco. Claro, hay que pasar el chivo todo lo que hicimos el fin de semana. Usted trabajó viernes, sábado y domingo, Nuno el sábado también, él estaba en el cumple de 15, cuando podía miraba las redes yo. Claro. Trabajamos todos hasta la madrugada. El viernes estuve en dónde? En el Rex. En la fiesta de Arla. Acá le mando un saludo, fue una fiesta tan linda, no se iban más de polocho, me decía la organizadora. No, no se van. Unas semanas atrás me decía, son chicos tímidos, hay que hablarles, que se relajen, que esta fiesta es de ellos, porque son medio callados. Después no se iban. Cuatro y media, no había forma de echarlo del salón, uno bajó la guitarra del auto. Claro. Nuno, ¿te habrá pasado lo mismo con los cumples de 15? No sé hasta qué hora dejaron en San Francisco a las 4. Mucha gente de acá de Brinkman, los bancarios, que decían, ay, no bailará. No los podíamos sacar del salón de la rural, el salón rosado. Señores, hasta las 4 podemos nomás. Se pueden retirar. Muchas gracias, buen regreso. Las ganas de fiesta que tenían todos. Sí, la gente tiene ganas de fiesta. Yo creo que es eso. Sí, tal cual. Sí, sí, van dos o tres eventos en los que hemos estado que también, ¿no? Hay que cortar, obviamente, en algún momento. Por lo general, 4 o 5 de la mañana, depende de los lugares. Y están todos ahí. Nadie se quiere ir porque, bueno, aprovechan hasta el último momento de los eventos. Además, cuando por allí son eventos o fiestas que se venían postergando dos o tres veces, cuando llega el momento de hacerla, bueno, la aprovechan a full. Pero sí, se nota que había una necesidad de salir a divertir. Mirá, yo el sábado estuve en Ercilia. Le mando un saludo grande a la gente de Ercilia. De toda esa zona, Rufo, al aire libre era la peña. Estaba fresco el sábado. Pero se quedaron ahí a una cantidad de gente, una gana de festejar. Y anoche estuve por Colonia Alpina, en Santiago del Estero. También. No, anoche estaba más cálido. Los bichos que habían. Vos sabés que me pegabas. Lo peor que hay que tengás bichos en el escenario. Ay, sí. Te pegan acá. Acá, en cualquier momento, se me manda una. Claro, como a la tosida iba a empezar. Tendría que haber subido con barbijo actual. Pero no para contagiar, sino para que no tragar a un bicho. Peligro. Bueno, ahí estamos. Así que hoy estamos acá. El Capi ayer fue a jugar al fútbol. Y ganó. O sea, Coria no sé lo que habrá hecho en el fin de semana. Nos ha ido muy bien el fin de semana a todos. Genial. Todo bárbaro, chico. Hicimos lo que quisimos. Bueno, Diego, y también trabajamos en este rubro, digamos. Sí, sí, sí. También estuvimos con el móvil. Mucho trabajo en Sever. Hemos tenido, hemos usado mucho esta salida porque nos fuimos ya el día viernes allí en Sever. La inauguración formal de la Mutual de 9 de Julio de Morteros. Un muy lindo acto. Después también una cena que tenía allí para toda la familia de Mutual 9 de Julio de Morteros. Es un acto postergado por la pandemia, pero finalmente Sever tiene su sede propia de la filial 9 de Julio de Morteros. Muy contenta la gente allí, como decíamos, en Sever. La presentación aquí, allí podemos ver, ¿no? Las instalaciones muy lindas de Mutual del 9. Y ahora vamos a compartir más imágenes, las notas, los discursos de rigor de toda la familia, como decíamos, de 9 de Julio de Morteros, que está creciendo mucho y se está preparando también para lo que se viene, el sueño celeste también. Que, bueno, está confirmado que se va a hacer el evento en enero próximo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahí vemos todas las autoridades también, tanto de Morteros como de Sever. También esta inauguración muy importante, ¿eh? Muy linda, ¿eh? Sí, muy bien. Felicitaciones. Hermoso, hermoso realmente el lugar. Después, ya viniéndonos a Brickman, tuvimos la presentación del libro, que ya había anticipado Elvis el día viernes, eso fue en el teatrillo. Luego se repitió una actividad el día sábado, con cuentos para niños. Enorme la concurrencia de público. Los chicos muy prendidos el sábado a la tarde allí en el predio del Ferrocarril. Por la noche, también la inauguración, estuvimos en las canchas de Pagel, que están aquí también, en el acceso sur. Le mandamos un saludo a Carlitos Hauser, a Esteban, a él y a toda su familia. Un emprendimiento privado, pero que va a servir de mucha vida social para nuestra ciudad. Un deporte que está en pleno crecimiento. También tenemos ese material. Y a la noche, el cierre con las chicas de Patín, de Bertossi, ya lanzando, como decíamos con Rubén Soria, el festejo de los 70 años. Se presentó el logotipo que identificará todo este año y el próximo camino a los 70 de Club Bertossi. Una muy linda fiesta el sábado por la noche. Y ayer domingo volvimos a ir a Sever porque se dejó formalmente presentada la Unión Hispano Mundial de Escritores con Ebebaima y todos los integrantes de esta nueva institución que tiene, podríamos decir, nuestra región. Esta es una filial en conjunto, Brinkman y Sever. Ya se había hecho la presentación en Brinkman. Ayer estuvimos en la presentación en Sever. Y también aquí podemos ver una gran concurrencia de público, mucha actividad cultural en Sever. También muchos talentos. Lo va a decir ahora en la nota que tenemos con Celia. Muy contenta de haber descubierto algunos nuevos talentos que tenía Sever en cuanto a artesanos, músicos, bailarines. Bueno, ya tenía un grupo de bailarines. Pero gente que necesitaba nuclearse y agruparse en estos grupos para mostrar sus trabajos. Esto será el primero de muchos eventos y muchas ferias que vendrán en el futuro. Y un muy buen cierre que tuvo la tarde del domingo fue aquí en la Plaza San Martín con el circo que propuso la Municipalidad de Brinkman. Otro lleno total, realmente, mucha concurrencia de público, como decíamos, en la Plaza San Martín. Y sobre todo los niños muy felices. La verdad que la Plaza San Martín está hermosa, lo venimos diciendo. En el transcurso del fin de semana la gente dice, hay un día específico de la semana. Y se acompaña el tiempo que me llevo la reposera y me voy a cenar a la Plaza San Martín. Porque está hermoso ese lugar. Sí, muy bien. Y, Nuno, ¿también no estuviste con la gente de bomberos? ¿No hubo capacitación durante el fin de semana? Gracias por recordármelo. Sí, el día sábado nos convocaron desde bomberos voluntarios. Los chicos se siguen capacitando. Siempre muy importante. En este caso, la capacitación fue por incendios estructurales. Para, bueno, ir perfeccionándose, mejorando las técnicas. Vino un capacitador de porteña. Pero, bueno, es un capacitador habilitado a nivel nacional. Y siempre es bueno, por lo que hablábamos con los chicos, unificar criterios a la hora de grandes incendios. Tener más o menos todos los cuerpos de bomberos voluntarios unificados para saber cómo trabajar. Y en eso, realmente, los bomberos de Brinkman nunca escatiman esfuerzos porque se capacitan, porque invierten también en mucho material. Nos explicaban allí, por ejemplo, en materiales para incendios, como es la espuma y demás. Requiere un equipamiento muy especial que aquí los bomberos de Brinkman lo tienen y han hecho el esfuerzo por mantenerlo. Y si se necesita, ojalá que no, lo tienen a disposición. Así que también hay material de esta capacitación que fue el día sábado. Muy bien, Diego. Bueno, de todo eso, ¿con qué vamos a cerrar? Bueno, vamos a arrancar en orden cronológico con lo de Mutual 9 de Julio de Filial Sever. Eso fue el día viernes. Y el resto del material, obviamente, en cada bache que pueda el programa irá saliendo. También algo en la parte deportiva. Lo que sí voy a cerrar el móvil con una noticia que es para encender una pequeña alarma, pero para estar atentos. Porque, bueno, justamente en Sever hoy hay un curso que no tiene clases. Está aislado. Lo notificaban allí en el Facebook de Dispensario de Sever. Bueno, Andrea, le agradecemos que estuvo corroborando con el personal de salud. Hizo un llamadito allí para, bueno, para ver si podíamos realizar alguna nota y demás. Además, no, todavía no van a prestar declaraciones. En principio, esta tarde van a disopar a todos los alumnos por una profesora que, bueno, aparentemente no es de Sever y tuvo el caso. Eso es lo que pudimos recabar. Entonces, van a esperar a ver los resultados esta tarde de todos los chicos que van a ser disopados. Por lo pronto, hoy no concurrieron a clases. Esa fue la modalidad que se adoptó. Ojalá no pase a mayores y, bueno, y que esta profesora se recupere pronto. Bien. ¿De dónde se tiene información? ¿De dónde es esta profesora? No. Todavía no nos han brindado eso, pero justamente quieren esperar a los resultados de esta tarde y para ver si sale desde allí, desde el informe. Nosotros hasta ayer estuvimos allí en Sever. No nos han dicho nada. Esta mañana veíamos la publicación de que, bueno, simplemente los chicos que esperen a la tarde a ser disopados y allí veremos si, ojalá que no, si hubo algún contagio y demás dentro del aula. Sabemos que los protocolos se siguen cumpliendo y demás. Pero, bueno, no estamos exentos y esto hace que levantemos la guardia y que nos cuidemos. Claro que sí. Bien, bien. A cuidarse porque, bueno, si salta ahora lo de la profesora. La profesora estuvo en contacto la semana pasada con los alumnos. Los alumnos del fin de semana habrán salido. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno, esperemos que quede todo así nomás, así como está, que la profe se recupere pronto, que sea leve y que los chicos no arrojen ningún caso. ¿Estamos, Diego? Bueno. Listo, chicos. Como decía, los dejamos con lo que fue la inauguración de la Mutual del 9 de julio de Morteros, pero con la filial de SEB. Listo. Gracias, Diego. Chau. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Bueno, nos quedamos nosotros acá con esa nota. Ya volvemos. Después le mandamos pausa enseguida. Música y pausa y volvemos en un ratito. Bueno, gracias a usted por venir, por estar en esta localidad. Hoy sabemos que la Mutual del 9 hace un par de años empezó con este edificio por tema de la pandemia y por tema de, bueno, de lo que sabemos no se pudo inaugurar antes. Muy emotivo el acto. Palabra adecuada del vicepresidente. Lamentablemente, bueno, el presidente no pudo estar en el acto, pero bueno, me ha llegado su nota de agradecimiento por todo el apoyo. Respecto al funcionamiento, ¿cuáles serán los servicios que estarán prestando para los asociados o no también? Bueno, los servicios son siempre los mismos, digamos, que estamos haciendo todas las otras filiales. Tema de impuestos, cobranza, el tema de ayuda, la diferente línea de ayuda que tiene la Mutual. Y a su vez, bueno, lo que anda muy bien acá, la tarjeta carta personal, que en la localidad la usan bastante para los otros pueblos vecinos. Bueno, ¿cómo es el trabajo diario, días, horarios y la cantidad de gente que te acompaña? Bueno, nosotros somos cuatro empleados, que estamos acá, un cajero. El horario es de 8 a 12 y media del mediodía. A la tarde no se abre, porque bueno, operativamente se tiene que llevar todo a morder. ¿Cómo les va? Bueno, entre todo, gracias por estar, gracias por venir a estar acá. Bueno, esto dio inicio en el año 97. A través de, en ese momento, el gerente de la Mutual era el señor Beltramino, Aldo Beltramino. Y el presidente es Gidio Somovila. Y bueno, a través de distintas gestiones y análisis que se hicieron en el Consejo, y viendo un poquito agrandar lo que era, en ese momento, la Mutual del 9, estuvimos viendo, inclusive creo que estuvimos también haciendo un relevamiento en la localidad de Colonia Viñón y Colonia Sever. Y bueno, la verdad que acá encontramos un apoyo importante de parte del municipio. Como dije, el intendente en ese momento era Enrique Alatrone y de todos sus colaboradores. Y conseguimos una casa, una vivienda familiar, que está acá, sobre la misma calle 9 de Julio, a 20, 30 metros, que era de la familia, vendrían a ser los abuelos del Marco Moreno, que estaba en la comisión de la Mutual. Eran Garesi de apellido, que es la mamá de Marco, es una Garesi. Entonces, a través de ello, el contacto, empezamos a ver. Y bueno, en el año 98 se inaugura la filial de la Mutual en esta casa. Y el primer gerente fue Fabián Talavera. Después de transcurrido unos meses, realmente vimos que había bastante potencial, que se arrimaba mucha gente de la Colonia, gente de la provincia de Santa Fe, estamos muy cerquita, en Sevilla, en Ramona. Y también que venía a generar su trabajo y buscar servicios, gente de Porteña. Con el tiempo, entonces, hacemos una sociedad en Porteña, con la Mutual del Centro Comercial y Industrial de la Propiedad, y Fabián Talavera se va a Porteña, ¿no es cierto? Y acá tuvimos un par de pasantías, hasta que llegó Fernando Botero, que es el actual gerente. Y la verdad que, después de muchos años, decidimos, creímos, creíamos todo el consejo, que Sebel, la Secretaría de Sebel, merecía que la Mutual tuviera un edificio nuevo, donde pudiera brindarle un mejor servicio, no es cierto, una mayor comodidad. Porque, bueno, la verdad que la comunidad de Sebel siempre nos ha atendido muy bien, nos recibió con mucho afecto, y, bueno, por eso empezamos a construir este edificio, hará unos cuatro años, y logramos terminarlo en plena pandemia, que fue el año pasado. No se pudo inaugurar en su momento, el presidente era René Rivarosa, y, bueno, y finalmente hoy, estamos acá, una alegría enorme, un grato momento compartido con usted y con toda la gente que nos está visitando, donde por fin podemos inaugurar esta filial, que hace prácticamente casi un año, más de un año que está trabajando. Recién lo planteabas, Néstor, ¿por qué en Sebel y, por otro lado, si están analizando la inauguración o creación de otra filial en la región? No, la verdad que nosotros, después de Sebel, bueno, empezamos con, seguimos con Paquita, Chipión, donde tenemos convenio con los clubes, el Club Social del Chipión, y el Club de la Paquita, hicimos este convenio con el Centro Industrial Comercial de la Propiedad de Portenia, y la última filial fue la de Suarde, donde tenemos un convenio con Junio. En realidad siempre tratamos de hacer un convenio con un club o con una institución del pueblo o de la localidad donde vamos, porque ellos son los que realmente conocen a la gente, saben el movimiento que puede haber, y bueno, y eso nos genera mucha confianza, porque vos tenés a la par una persona, un dirigente de esa ciudad que conoce y te acompaña en el desarrollo. Eso fue lo que pasó acá, siempre con el municipio, siempre con la comuna, y ahora también tenemos relación con, donde vamos a ir ahora al salón de festejo, tenemos relación también con la gente del Club de Sebel. Bueno, siempre está vigente la posibilidad de, bueno, si algún día tenemos una propuesta que nos convenza o que realmente sea muy buena, bueno, se analizará y se verá. Lo que pasa es que, claro, tampoco es fácil tener una filial muy lejos, porque, bueno, uno tiene que viajar a San Francisco, la zona de Balnearia, Minamara, hay bastantes mutuales. Entonces, bueno, por ahora estamos muy conformes con lo que tenemos, la verdad que están todas trabajando muy bien, le agradecemos a la gente de los clubes, a la gente que nos apoya en cada lugar donde estamos, y bueno, nosotros tratamos siempre de brindar el mejor servicio, y bueno, como decía antes, todos los días generar confianza, generar adhesión y, por supuesto, mucho compromiso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.